Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal un día más Si esta es la primera vez que entras me presento, mi nombre es Clara y mi canal se llama Claridad Live Como estás viendo por aquí abajito y además estás viendo también el titulito Y es que hoy os voy a hacer un vídeo que no suelo hacer mucho, que no tomároslo como algo mensual Sino que cada vez que voy acabando producto pues lo voy enseñando, ¿vale? Yo digo que es el mes de octubre en este caso, pero que a lo mejor ahí hasta incluso septiembre Y dicho esto, pues nada, vamos a empezar con el vídeo de productos terminados Que es uno de los vídeos que más me gusta porque puedo daros la nota y puedo deciros consejos Y si lo compráis o no lo compráis, así que nada, empezamos con el vídeo Una de las cosas que ya se me está acabando, que las sigo utilizando, pero que prácticamente no queda nada Sino que yo lo utilizo porque me sirve un poco para darle forma y eso Es la máscara de pestañas de Essence, esta rosita, que el precio no me acuerdo muy bien Pero si tuviera que darle una nota, le daría un 8 Un 8, 8 y medio le podría dar de nota perfectamente Yo creo que es súper conocida, que la conocéis todo el mundo Yo la he utilizado hoy para mis pestañas y eso que está acabada, ¿vale? Ya está, es que lo voy a abrir para que veáis Que es que no tiene, está súper seca No tiene prácticamente nada Nada, está muy usada ya Pero yo me encanta esta máscara de pestañas Yo creo que es la primera en mi vida que yo he utilizado Desde que me maquillo, desde que era pequeña Y siempre la utilizo, yo siempre me compraba Essence Y soy fiel y llevo como 20 años comprándome la misma máscara de pestañas Para que os hagáis una idea, ¿vale? De cómo me gusta Obviamente tengo más, pero esta es la que se ha terminado Os la enseño, os la recomiendo Y además es baratita, es low cost Y está genial Otra cosita que os voy a enseñar es este shampoo de Gliss de Farkov O como se diga Venían dos, este es el que se ha agotado, ¿vale? Todavía tengo uno entero prácticamente Este es para ultra reparador con queratina líquida y perla negra Que no lo vais a ver, pero ya os lo digo yo Y este es uno de mis shampoos de mis marcas favoritas Creo que de Gliss no hay ningún producto que no merezca la pena Tanto el shampoo normal como el shampoo seco El serum, acondicionadores Que me gusta absolutamente todo de esta marca No es muy cara Porque en Primor la podéis encontrar Yo no sé si ahora Andrónica ha abierto la tienda, la verdad No tengo ni idea Pero puede que sí, debería de haberla Pero en Primor yo este lo consigo No viendo el precio Pero creo, es que me compré dos Pero normalmente suele costar 1,99 El shampoo o 2,99, ¿vale? Así que el PAP pues quizás costara 3 y pico 4 y pico o 4 con algo Sí, costaría los dos Esta si tuviera que ponerle una nota Yo le pondría Un 9 Sí, un 9 A ver, solamente he probado el negro, ¿vale? Creo No sé si he probado alguno más El negro Y el otro era como un acondicionador Que venía, que yo lo probé hace muchos años Que era como, era un bote dorado Que creo que ya no existe Porque era como un... Era queratina Pero era como aceite de queratina O algo así Pero era un acondicionador Y venía el PAP junto Yo no sé si os acordáis Si lo habéis tenido alguna vez Pero el PAP ese completo Era la caña Y yo para el pelo que lo tenía dañado Me vino estupendamente Y en cosa de un mes El pelo me quedó divino Entonces yo esto lo recomiendo Porque es low cost Porque es muy, muy buena marca Gliss es la caña Y además el pelo promete O sea, hace lo que promete Y lo cumple Y te deja el pelo Súper, súper sanito Obviamente el primer día No lo vas a ver el resultado Pero estoy hablando muy rápido Porque no quiero que se haga Un vídeo muy largo Muy aburrido Al mes así Ve los resultados Pero perfecto Ahora os voy a enseñar Un producto que no es de maquillaje Pero que así os va a encantar Es este jabón de mano De aloe vera No me acuerdo el precio Pero es de aloe vera Y huele Escúchame Que quede todo el sentido Yo no sé a vosotras Y a vosotros Pero a mí me encanta Todo lo que lleva aloe vera Me encanta Me encanta el olor Y me encanta todo Esto no os me acuerdo Pero un euro, dos euros Seguro costaría Porque además no me voy a gastar En un jabón de mano Y huele súper bien D'aloe vera En primor Creo que era Primor Pero creo que también lo podéis No sé si tiene No sé si va en algún lado más 500 mililitros 500 mililitros Y está muy bien Lo hay también de más olores Más de estos O sea no me acuerdo ahora mismo Puede que de fresa O cosas así Sabe de frutas Frutales Y este ¿Dónde está? D'aloe vera Que me estoy fijando Que esto de aquí Parece una marihuana Una hoja de marihuana Pero no es una hoja de marihuana Es un aloe vera Y el aloe vera Es buenísimo para todo Así que Jabón de mano D'aloe vera Ah y si tuviera que ponerle una nota Esto le pondría un 7 Un 7 está estupendo Un susto que me encanta enseñaros Lo que os va a encantar Y que yo he estado utilizando en verano Y que ya lo utilicé hace mucho tiempo No sé si lo llegué a enseñar en un hall de primor O algo No me acuerdo Pero es este de aquí Es un protector capilar De Bavaria Que es su precio Otra vez no tengo el precio Pero 3.99 O 2.99 Me parece que esto Yo uso el bote chiquitito Este bote Dice Bavaria solar Con filtro solar Y nutrientes para el cabello 100ml Y pues esto costaría Bueno eso Barato 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 Y Barato Barato Parezco Que vengo de Del mercadillo Y esto si tuviera que poner Esto huele Esto huele Es que esto huele Una maravilla De nota De nota le pondría Un 8.5 Porque es que además Es un bote súper pequeñito Pero es que te dura todo el verano Es que A ver Tampoco te Rocíe tu cuerpo entero Con esto Porque es para el pelo Un poquito Para las puntas Y además se desenreda El pelo súper bien Y yo Es que eso Tuvieron poner una nota Un 8 Un 8 Yo creo que voy baja Porque le pondría más Un 9 Vamos a ponerlo un 9 Un 9 Va a dar y esto Protector capilar Escándalo Y por último Un producto que no está terminado Pero es que no lo pienso terminar Porque no me ha gustado Nada de nada Es esto de aquí Este desodorante Nectar Beauty No sé qué Les Cosmetics De Granada Esto es una mierda Perdón por la palabra Pero no compraroslo Porque es que Es que Oléis a sudor Más De lo que puede oler Una persona Es que huele a sudor Es que esto Huele muy mal Es que no me gusta nada A ver Tú lo hueles así por encima Y tú dices Que bien Pero con el cuerpo Como sudes un poquito Que vas por la calle Y dices Me tengo que lavar Porque es que huele mal Huele mal No sé cuánto costó Porque eso lo compró Lo compró mi padre Y no me gusta nada Es el peor desodorante Que he visto yo en mi vida A ver Tampoco es que haya probado Yo muchos desodorantes Pero es que no me gusta nada De verdad Es que esto huele Asqueroso Es que no Es que no Es que me da la sensación De que tú vas por la calle Y la gente Hueles mal Que la gente te mire Porque hueles mal Y yo no soporto Tener la sensación De que huele Oler mal por la calle Yo tengo que oler bien Porque es que si no No puedo No puedo Yo tengo que sentir Que estoy limpia Y para los demás también Así que si le tuviera Que poner una nota Un 1 Por no ponerle un 0 Porque no es Pero un 0 Un 1 Pero vamos Como una catedral No me gusta nada 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 Y con esto Y un bizcocho Ya hemos terminado Chow Chows Y resulta que os voy a contar Una cosita Antes de despedirnos Y es que El maquillaje que llevo Es con la paleta Racy O Racy De W7 Que me tenéis que seguir En Instagram Porque hemos hecho Un directo El otro día Inmar y yo Y hemos estado Maquillándolo Con varias cositas De W7 En mi caso también Con otras de otras marcas Pero hemos estado Maquillándolo Con la paleta Racy De W7 Que es una de las últimas Que ha sacado Junto a Tokio Eh Así que bueno Si queréis también Que me haga un maquillaje Expresamente Para el canal de Youtube Me lo dejáis en comentarios Yo lo hago sin ningún problema Eh Yo lo hago para todo Lo hago para TikTok Que mi TikTok es ItsClaridad Its.Claridad Que estamos Yo no sé en este momento Cuando veáis el vídeo Martes No sé cuántos seguidores tendré Pero Que sepáis que ahora mismo El día que lo estoy grabando Eh Tengo Ocho mil Ocho mil Ocho mil Seiscientos No me hagáis mucho caso No me acuerdo ahora mismo Ocho mil y pico tengo Esto hoy me queda muy muy poco O no Ocho mil Cuatrocientos Trescientos No bueno Tengo muy poco Y ya quizás Para la semana que viene Para cuando veáis este vídeo Estéis rozando ya Casi los diez mil Que tengo muchísimas ganas Llegar a los diez mil Cada día subo vídeo en el TikTok Así que nada Its.Claridad El TikTok Y Claridad El Guión Bajo Live El Instagram Para que veáis el directo Con Inma Ladybongel Que no he dicho el canal Ladybongel Os lo dejo también escrito En la cajita de información Y todo Porque Sabéis que Yo siempre lo dejo todo Y Nada Que estoy hoy hablando Que parece que me han metido Un chute Que Nos vemos en el próximo vídeo Que Tiene que ser el haul De la ropa Probándome la ropita Que os lo dije en el vídeo anterior Que no se me olvidan Y Nada Que nos vemos Estad muy atentos Seguidme en Instagram Porque seguramente Inma y yo Haremos más directo De Halloween Y de todo Y nada No me enroye más Me callo la boca Hasta luego Muah muah muah